Buenas noches, buenos días, buenas noches, Monterrey, Nuevo León, buenos días, Tailandia. Es un placer estar aquí con ustedes, vamos terminando, literalmente vamos bajando el escenario, aquí en Tegucigalpa, Honduras. Hijo de eso, y estuvo fenomenal. ¿Ya estás conectado, compadre? No. Sí. Sí. ¿Ya estás conectado? No. Está preguntando la raza, que René, ¿por qué no se conecta? No, estoy leyendo aquí unos mensajes que mandó la raza. Ah, ahorita te pasas unos para leerlos. Sí, sí, sí. Este. Hola, 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 ahí estamos. Ahí estamos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Como lo menciona mi compadre Neno, vamos terminando, aquí estamos en Tegucigalpa, Honduras. Sí, señor. La noche de anoche estuvimos en... ¿Dónde, compadre? Ayer estuvimos en San Pedro Sula, compadre. San Pedro Sula, así es. También nos fue de maravilla. Muchísimas gracias a toda la gente de Honduras. Nos recibió excelente. La pasamos muy bien, lo disfrutamos muchísimo. Y, pues bueno, aquí vamos. Con esto vamos a iniciar el Broncast. Ahora sí, para entrar en forma. Bueno, vamos a hablar tantito también. A ver qué tal les pareció a la gente el video oficial de Vamos a Amarla a los Dos, que lo estrenamos la semana pasada, precisamente hace siete días atrás. Exacto. Va muy bien, va muy bien. La respuesta de la gente la hemos tenido de maravilla. De hecho, ahora nos sorprendió bastante también la euforia y cómo nos estaban pidiendo la canción de Vamos a Amarla a los Dos aquí en Honduras. Y la gente, pues muy familiarizada con ella y se vio que la disfrutaron muchísimo. Cómo la corearon, ¿verdad? Sin duda. La verdad que es increíble cómo esa canción, pues la gente la empieza a aceptar, la empieza a hacer suya. Es una canción, ya lo he dicho yo muchas veces, que ya tiene más de, yo creo que 30, 35 años de edad de esa canción, de haber sido escrita. La escribí hace un buen rato. Y, pues hoy le dimos otro camino y creo que con resultados muy buenos. Un refresh, le dimos un refresh. Así es, muy colorido el video. Sí, bastante, bastante y muy divertido. Pásale, Javi. Buenas noches. Eso. También, este, algo que también quería comentarle a toda la gente, que la verdad que no tenemos palabras para agradecerles todo el apoyo que nos han brindado. En todas las plataformas oficiales de Bronco que ahorita van a pasar por ahí, esperemos que pasen. Este, porque la verdad se ha incrementado muchísimo el público. Bronco, este, la gente nos ha, nos ha seguido en todas las plataformas, en todas las redes. Y, pues bueno, ahí como cosa de broma, durante las presentaciones decimos que próximamente va a estar el Only Fans de Bronco. Pero, pero, lo decimos en broma, pero vemos la respuesta del público y ya como que le estamos pensando en problemas. ¿Usted cómo ve para así, no lo aventamos o no? No, no se hagan caso de estas gentes, están tan, tan mal de la chompa. Bonito, nos vamos a estar viendo en ese, en ese, en ese, ¿cómo se llama esa red social? Only Fans. En esa plataforma. Only Fans. Only Fans. Imagínese yo que me están presentando que, que tengo Tinder, que vergüenza. Bueno, eso sí pasa. No, no, no vergüenza, pero, sí tengo, pero es tordeado, no, no, eso no se dice ahí a toda la, a toda la gente. Sí, nada, no, no se crea. Nada de discretos estos muchachos. Nada de discretos estos muchachos, ahí de volando, andan quemando a todos. Pero en realidad todos tienen, nada más que, no, menos el comandante. Para que vean, la sangre, menos Lupe. A cortar varilla, cabrón. No clasificamos sobre eso, hasta ahí dejamos nada más. No, para la gente va a preguntar y usted tiene que, ya lo sacó el tema, vamos a especificar eso. Oye, no nos vayamos a meter en problemas como Arturo, con el podcast, el broncas pasado. La recomendación. La recomendación de Arturo. No, no está ahí, bueno. Qué bueno que ahora no va a estar gordo aquí para... Es muy... Si no le estuviera dando una vuelta a todos esos lugares aquí en Honduras también. Como que ya no le íbamos a hacer caso, pero pues déjelo. Nosotros no hacemos caso a esas recomendaciones de Arturo, la verdad, no. Oye, también dejamos una encuesta ahí en el broncas pasado, a la gente que opinaba si volvíamos a hacer el Marraneo Time, ahora la segunda temporada. Y pues bueno, estoy viendo, era lo que estaba leyendo ahorita, compadre, de los mensajes. Y bastante gente hicieron ahí su pedido de que sí al Marraneo y con música que ya hace tiempo ya no la están tocando. O sea, con canciones que a lo mejor no hemos tocado en algunos conciertos o en algunos lugares, pues está pidiendo a la gente que montemos alguna de esas canciones para el Marraneo. Muy buena idea. Sí, porque fíjese, por ejemplo, realmente esos espacios de los Marraneos, como lo vieron en el anterior Marraneo, nos damos a la tarea de cantar canciones que normalmente no cantamos en los eventos. Canciones de un buen tiempo para atrás y yo creo que eso es válido y poco a poco la gente vuelve a reconocerlas y hacerlas suyas. Imagínate, Llorando Bajo la Lluvia, cuánto nos ha resultado. Sí, yo creo que es de las que se despuntó del Marraneo Time, el Llorando Bajo la Lluvia. De hecho, también hoy la gente exageradamente cantando. Supera los 20 millones de views o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Va bastante bien y pues bueno, también muchísimas gracias. Y la verdad que sí, yo creo que sí nos vamos a animar a hacer la segunda temporada. Así es que para que le espere pronto ahí en nuestras redes, vayan viendo y pues síganos dando su opinión. ¿Qué les gustaría ver en el Marraneo segunda temporada? Ahora que andamos ya más libres, andamos muy limitados en la primera temporada. Entonces, ahora, ¿por qué no? Como también lo mencionamos, ya tener invitados, ¿no? Estaría padre. Eso va a estar fabuloso. Que andamos más sueltitos. Que nos den ahí opciones tanto de comida, tanto de invitados, tanto de canciones. ¿A quién le gustaría que invitaramos? Sí, que nosotras. Oye, pero estuvo contundente el sí al Marraneo, ¿eh? Aquí tengo la encuesta del 97.4% de la gente que votó. Fueron dos. Sí al Marraneo. Ni que cocináramos. Fueron 10 gente, 9.7 dijeron que sí. No se crean tanto eso de la cocina, ¿no? Hagan mucha confianza. Pues oficialmente, ¿no? Estamos aprendiendo. Andamos viéndolo todavía porque también dependemos mucho de la agenda. Por los tiempos. De los tiempos. Así es. Si vamos a tener invitados, pues más. Todavía vamos a depender de la agenda de los invitados también. Entonces, vamos a planearlo bien y van a ver que sí. Pero eso, de que queremos hacerlo, queremos hacer. Entonces, vamos a tratar de hacerlo lo más pronto posible. Sí nos vamos a meter en un rollo, pero yo creo que, bueno, en la cuestión de que si tenemos invitados. Entonces, imagínate qué vamos a hacer, cómo vamos a interactuar con ellos, pero lo vamos a hacer. Ya tenemos planeado ahí algunas cosas y van a ver a Bronco como nunca lo han visto. Ahora, volviendo a lo de la música. Antes de lo de la música. Dime. Yo quería aprovechar que estamos hablando del Marraneo. Ok. Porque aquí en Honduras nos tocó por primera vez probar la baleada y el pollo chuco. ¿Se acuerda o no se acuerda? Espérate, Quito. Es que yo iba a hablar de la música del Marraneo. Todavía no acabo, hijito. Póngale a esta chingadera. El burro, güey. Ya está. Ah, decía que, por ejemplo, yo me entusiasmo mucho también como autor, porque nos echamos un clavado a canciones mías así muy viejitas y se nos ocurre hacer lo que hicimos con Vamos a Amarla a los dos. Precisamente también las estamos viendo, contemplando para ese Marraneo. Y yo pues me siento muy halagado. Canciones como, no sé, como Tres Heridas, canciones de La Potranquita que ya la hemos hecho y ese tipo de canciones que ya hace mucho que no cantamos. Entonces ya no le damos vuelta a la cosa. Sí vamos a hacer el Marraneo, como podrán ver si estamos ya planificando eso. Es que planeamos en el Marraneo anterior, eso hicimos. Y yo considero que ahora va a ser más o menos lo mismo, ¿no? Sí. Bueno, continuamos con la cuestión de la comida. O sea, el día de ayer que llegamos a Honduras, nos hicieron por ahí unas entrevistas y nos dieron a probar algunos platos típicos de aquí de Honduras. Uno eran las baleadas y la otra era el pollo qué, Erne? Chuco. El pollo chuco. O cucho. Bueno, el que nos presentaron era un pollo así completo, literalmente empanizado. Y traía que la onda era pollo frito, pero la onda era como bañarlo con unas salsas especiales que hacen ahí. Que por cierto, papá le dio una buena bañada. Papá le dio una buena bañada. Está muy rico el pollo realmente, lo disfrutamos mucho y la salsita le daba un toque muy especial. El aderezo de colágeno que traía. Bueno, ese sí no le... Ahí sí tenemos que ser un poquito honestos porque nos dieron también, había una porción pero eran patitas, patitas de pollo. Y pues a mí en lo personal no me agrada mucho la textura de comer patas de pollo, verdad? Pero se veían ahí bien, bien preparadas. ¿Cómo era de los marranitos en los frijoles? ¿Sí te las echas? Mi compadre se le entra las patitas de pollo, yo en lo personal no. Pero es que... Aparte andaba un poquito malón el día de ayer del estómago cuando llegué andaba un poquito malo porque le anduve entrando al marraneo ahí en el viaje, en el avión. Pero cuando llegamos a Honduras ya hice cortocircuito, ya no pude comer más. Andaba direct TV. En vivo ya tengo color. Volviendo a las patitas de pollo, es que realmente eso es el complemento del pollo de chuco. Es como si fuera una guarnición, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Y así va bañado. Pero es como todo, hay gente que le gusta. Está muy sabroso, todas las salsas y todo eso es muy sabroso. Y la baleada también. Las baleadas, compadre, esas sí estaban buenas. Tenemos que ser honestos. O sea, nos hizo muy similar a los tacos que comemos allá. Taquitos de harina. Ah, la baleada, pues vamos a platicarle a la gente, para la que no sepa qué es. Es una tortilla de harina. Por lo que sí vi es que le echan frijol. Rejolitos. Refritos y ya varía el guiso que le ponen adentro. Hay con huevito, hay con pollo, con carne deshebrada. Y nos dimos un atascón, nomás con eso. Es una tortilla, pero grande. No se identificamos. Es una chiquita, es una tortilla grande. Una tortilla de burrito. Para nosotros, ¿qué sería con un burrito? Un burrito. Un pirata. Y luego te los traen así como si fueran de canasta, compadre. O sudaditos. Ya paseadones. Sudaditos. Me recordó al lonche de escuela. El lonche de escuela, exactamente. Exactamente. Muy rico, muy rico. Muy sabrosa la comida típica. Que a partir de ahí empezaron a traer baleaditas ya para después del marrané. De hecho aquí están en el cacho. Del marrané, después del bronca. Deberíamos de sacar algunas ahorita. Si tienen ahí una baleada para enseñarla. Pruébala, compadre. Échala. Una chavecita para el payachito. Sí, ahí por ahí también. Ahí le encargamos. Oye, y también una de las actividades que tuvimos aquí en Honduras fue un podcast que hicimos. Oye. Que nos invitaron unos grandes amigos. Así es. Los hijos. Los hijos de Morazán. Morazán. Los hijos de Morazán. Un saludo muy grande para ellos. Que nos tuvimos el honor de haber sido invitados a su podcast. Y la pasamos increíble. Nos divertimos mucho. Yo creo que, bueno, no sé, yo me sentí como muy relajado. Muy yo. Aquí al micro. Muy, muy, muy a gusto. Estuvimos más de dos horas ahí con los muchachos y la verdad nos la pasamos fenomenal. Fue el primer podcast, ¿no? Para que hacemos con alguien que no sea aquí, de aquí del broadcast y alguien que sí tiene experiencia. Y que hace broadcast. Realmente alguien ya con una historia, con una trayectoria, ¿no? Y que nosotros éramos los invitados a ese podcast. Oye, compadre, ¿qué tan cierto es que ahí en ese podcast tú viste el aparatito que trae José y que empezó ahí a poner cosas? Sí. Oye, traían el... Bueno, parte. Obvio, ellos tienen un equipo más profesional. Mucho más cámaras y todo eso. 50 mil cámaras. Pero coincidimos con varios accesorios y cosas que empezamos a utilizar ahora en el Broncas y que ellos también lo tienen. Entonces, creo que vamos por buen camino. Nos pidieron el burrito. Ese está patentado, compadre. Lo siento mucho. No vamos a podérselos pasar, pero ahí luego vemos otro sonidito diferente. Nada se crean. Un saludo muy grande a nuestros grandes amigos de los hijos de Murazán, que nos trataron de primera. Desde que llegamos nos trataron bien, bien chido. Y cosa rara que a veces, carnal, tú sabes que uno tiene el humor muy diferente, el estilo de humor de uno. Es diferente a veces a otros países, al humor que tienen en otras ciudades o países. Y fíjate que en ese momento, yo me sentí en lo personal, no sé ustedes, pero como que traíamos el mismo flow, el mismo... El mismo mood. Está muy relajado, ¿no? Estábamos en la zona, compadre. En la zona de confort. Yo creo que ellos mismos nos iban llevando. De hecho, van a ver a papá. Yo creo que como nunca. Nunca lo habían visto. Como nunca, la verdad. ¡Ay, papayitos! ¡Impresionante! ¡Qué querís, papi! ¡Papayitos! Este, oye, y luego... Ah, bueno, nos comentaron que querían el efecto ese del burro, pero ya dijo José que, pues no, está patentado. No, no se crean, luego se lo pasamos. Ahí van a estar también las redes, ahí a toda la gente que no lo siga, que por cierto tienen un trancazo de seguidores, pero de todos modos ahí la gente que nos sigue a nosotros, ahí para que vayan a verlos. Este, la verdad sí, sí son muy rebanes y sí lo disfruta mucho uno y se nota. En ese momento que estuvimos ahí, hicimos una buena hermandad y pues bueno. Oye, me gustó mucho cómo empezamos a hacer improvisadamente versión reggaetón urbano ahí, la canción de que no quede huella con todos los ampers y sonidos que tienen ahí preparados ellos. La siguiente melodía se la dedicamos a todos ustedes. Empiezan con esa canción. Esta canción que canto, amigos, es una más que conmigo. Si es que me ven llorando amigos, escúprame por favor, que no quede huella, que no, que no, que no quede huella. Te la tiró en reggaetonación. Te la tiró en dembow. Fanconi, ya me puede. Sí, ya tuvo. Ahí, otro día lo vemos. Este, y realmente eso como que nos divertíamos mucho. Oye, carnal, ¿y no soltabas el micrófono? Como ahorita, carnal. Y andabas malo. Y eso que andabas malito. ¿Qué te dijo en el autobús? Carnal, entras tú al quite porque yo... Ah, sí. Llegamos al podcast y como José venía malo, la verdad es, se sentía algo indispuesto y sí se sentía malo y venía muy serio y casi ahí adormilado y todo por el medicamento que se estaba consumiendo. Este, y luego antes de bajar para entrar al podcast, me dice, eh, carnal, ahí le entras tú al quite porque la verdad no me siento muy bien, güey. Entonces, no hombre, no soltó el micrófono para nada, no nos dejó hablar a nadie. Compadre. A ver, ¿por qué no pones ahí el...? A ver, ¿qué pongo? ¿Qué se les ocurre a ustedes que ponga ahí? El remate, el remate. Ahí está. Es que no pique. No, les quiero... Ah, que no pique. Tú, acá. Bueno. O sea, realmente, honestamente, fue por como la pasamos ahí. O sea, te digo, yo sí me sentía un poquito malón, un poquito acá renegadón. Normalmente, ya cuando me ponen el micrófono, me voy soltando poco a poco. Pero... De hecho, andabas soltado antes de llegar. No, no, no. Eh, güey, no den mala información, cabrón, qué vergüenza. No andaba malo. Como el señor, andas como el señor que me tope ya. No, no, a ver. Andaba malo el estómago, más no era de arreico el asunto. Hasta en mamasco, parecía. Era de náuseas y así vomito. O sea, un poquito algo menos asqueroso. Una pregunta, compañero. Si andabas malo, ¿por qué comiste sushi? No, no, no. Al día siguiente ya me sentí bien. El día que me sentí mal, no comí nada, pero bueno. Pero no, total, la pasamos muy bien. Y los hijos de Morazán nos hicieron sentir como en casa. Muchas gracias. Tan padre que la pasamos, que apenas íbamos a cenar. No habíamos cenado. Llegamos y dijimos, en hambre, un ratito que estemos. Se nos pasaron las dos horas y fracción. Ni hambre, ni nos acordamos del hambre. Qué raro. Sí, muy raro. Pero saliendo, compadre. Siempre le... Anderecito. Pero saliendo, he de cuenta que soltaron a la bestia del marroneo ahí. José, déjale tantito. Para ir practicando. No más tú lo quieres traer, dale chance. Póngale, échale el sonidito. Tienes eso. Este es mi agua. Échalo para acá también. Yo le digo. Tú me dices en qué momento le aplasta a esta chingadera porque va a salir cuando quieras. No van a dejar de grabar, güey. Y no caso nada de lo que está hablando cuando yo le pongo el efecto. No, no, no hay una... No hay una... Creen que es muy fácil, pero... No es fácil, tiene su arte hacer este tipo de cosas, ¿no? Así. ¿Qué más tenemos? ¿Cómo andamos? Oye, este... No, pues la verdad que también en esta semana estuvimos ahí ensayando también algunas canciones por lo mismo de que veníamos para acá nuevamente a Centroamérica y Sudamérica y pues le dimos ahí una vueltecita. Ah, sí. Y además también hay algunas entrevistas ahí que realizamos. Este... No, no, no. Dile tú. Ándale. ¿Qué, carnal? ¿Qué, güey? ¿Cuál es la entrevista? No, no, no. Iban a decir algo. No, no, no. Ahorita, ahorita veo cómo lo acomodo para que esté bien. Este... Vamos a dar algunos saludos, ¿no? Ay, compadre, no. Órale. Ya ves que ensayamos también muchas canciones porque la próxima semana vamos a Santiago de Chile, vamos a Mostazal y Curicó, Chile. Ahora. Vamos a ir para allá. No, vamos a Santiago, güey. Mostazal, dije, compadre. No, Mostazal. Y Curicó, Chile. Y Curicó, Chile, ¿ok? Ahí nos vemos la próxima semana para que estén al pendiente. Sí. Simón. A ver, mándale los saludos. Tú, compadre. Saludos a todos los tigres, por cierto. A ver, eso no estamos hablando. Que perdieron. Estamos un poquito aguitadones, pero dos semanas seguidas. No pasa nada, ánimo al cuadro. A ver, estamos al pie al cañón. Yo creo que por eso los veo muy apachurrados. No, hombre. No, no, no. Apachurrados. Dice, Yolanda Sánchez Rodríguez. Me mandan un saludo en el siguiente episodio acá para Michoacán. Saludos hasta Michoacán para Yolanda Sánchez. Saludos. 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 El ángel de los teclados. Órale. ¿Quién es el ángel de los teclados? Porro. Dice, solo pido que Raben estúe a punto en un futuro marraneo. Apúntala. Ya se anda en eso. Dice aquí. Hola, Torre. Ya no dice nada. Qué hermosos. Me encanta verlos. Yo escucho su música desde 1988. Y cada vez me enamoran más sus canciones. Tanto como las del ayer y las de hoy. Ni se digan. Qué memoria. Su buen sentido del humor me fascina. Sigan así porque son únicos. Los quiero mucho. Dios los bendiga. Guadalupe Esparza. ¡Ah, chinguerda! ¡Ah, yo dije que puso eso! ¿Usted puso eso? Mi papá lo escribió. ¿Qué más? ¿Qué más? Saludos. Échamelo a mí. Échamelo para mandar saludos. A ver, estos vatos. A ver, amores, mándenme un saludo. Alégrenme la vida. Los amo con todo mi corazón. Club Oficial de Corazón Esparza de Ciudad de México. Eso. Karina Belmont Guzmán. Un saludo muy grande para ti. Para ti, Karin. Un abrazo. Tiquirisi. Dice, saludos para Víctor Reina Rodríguez. Él es súper fan de Bronco desde niño. Le gustan las canciones de Bronco. Bronco es su inspiración. Para tocar el acordeón. Y le está echando muchas ganas para un día ser igual de famoso que Bronco. Saludos desde la Leona Real de 14. San Luis Potosí. Bendiciones. Claro que sí. Muchísimas gracias. Saludos. De 14. Real de 14. Aquí hay otro que dice, Norma Hernández. Sí, que regrese el Marraneo Time. Me encantó cuando hicieron el marraneo. Yo estaba en cama recuperándome de un accidente y una cirugía que me hicieron. Ah, y una cirugía. Me hicieron más leve mi encierro y estar. Ya la andaba yo haciendo. Pero eso se confunde la gente. Sí. Y estar en cama. Cinco meses sin salir. Pues qué bueno, Norma. Muchas gracias. Nos da gusto que nos diga eso. Y sí. Vamos. Esa era la intención yo creo de hacer el Marraneo porque todo mundo estábamos pasando por un momento difícil debido a la pandemia. Y otra gente obviamente como tú que pasó algún accidente o que tuvo que entrar algún que estuvieron algo malitos o así y poderles alegrar un poquito el día a través del Marraneo. Esa fue la intención. Oye, carna, también ahorita algo que nos pasó en el escenario que nunca lo habíamos hecho que subió ahí el Lupe de Honduras o el Guadalupe. Lupe hondureño. El bronco hondureño. Yo tengo que preguntar, ¿la gente de qué se le dice hondureño, hondureña o tienen...? Hondurense. Hondurense. Hondurese y ahí está. Ah, pues. Pues ahí era bronco hondureño. Hondureños. Ahí díganos cómo se dice. Lupe hondureño. Este, subió y bailó y cantó con nosotros. Este, la verdad que la gente también se sorprendió bastante con el parecido que tenía contigo. El doble. El doble. Nomás le faltaba un poquito, unos 20 centímetros más va para... Un poquito más de proteína también. La verdad que sí, lo disfrutaba mucho. Ah, ya nos están diciendo aquí que se le dice. El bronco catracho. 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 Perdón. Me la andamos calabaceando con ganas. Bendito Wikipedia, Valle. No sabíamos, pero saludos y muchas gracias a todos los catrachos que existieron aquí esta noche. Estuvo fenomenal, sí. La gira en sí, todo lo de Honduras, los dos conciertos inolvidables, la verdad increíbles. Agradecimiento con toda la gente que los dos fueron sold out. Estuvieron cantando todas las canciones de punta a punta. La verdad que ahora sí estuvimos, sudamos bastante, andamos bien prendidos en todo el concierto. Siempre lo damos todo, pero ahora como que se sentía todas las canciones, todas, todas bien fuertes, ¿no? Te tapaba la voz, te tapaba todo lo musical. Oye, algo que quiero también mencionar de aquí de Honduras es que son muy parecidos a nosotros por el amor que le tienen al fútbol. Ah, no. La verdad que, mis respetos, lo primero, ¿cómo se llama el equipo? El, 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 el Olimpia es el que eliminó el Atlas, ¿verdad? Sí. ¿Y el otro el que eliminó Pachuca? El Motagua. Motagua. Oye, llegó bien orgulloso, no sé si era, creo que era el alcalde de ayer o no sé. Ah, nos estaba echando carro. Llegó y antes de saludarnos, lo primero que nos dijo. ¿En San Pedro, Sula? Sí, dijo, eh, este. Perdí el Atlas. No, Pachuca. Pachuca. ¿Cómo le fue a Pachuca? ¿Cómo le fue a Pachuca? Y llegó así diciéndonos y no lo conocíamos al señor. Ah, pues yo creo que igual a la Olimpia va. ¿Quiere llevar? Pero sí, la gente muy apasionada también aquí con el fútbol, igual que nosotros. Y pues bueno, esta semana en el, ¿qué torneo es el torneo de Conca? Con Cacá, por cierto, el Motagua es el, el próximo rival de los Tigres. ¿Qué opinas? Ahorita yo no quiero saber nada de fútbol, ya, con los Tigres. Con los Tigres, como la béisbol. Yo digo que mejor el béisbol. El béisbol. En el béisbol, sí, ahí sí andamos con ganas. ¿Sú por menos? Sí. Sí. No, con los Tigres están ahorita para llorarle, verdad. La cae de la amargura, mis Tigres, ching. Oigan, pero hay que seguir apoyando a la selección mexicana que está haciendo muy buen papel, de veras. ¿El béisbol? El béisbol. El béisbol, sí. O sea, pero en el béisbol lo están haciendo increíble. Realmente están poniendo el nombre a México muy, muy en alto. Oye, pues la próxima semana tenemos Chile. Como lo mencionaba ahorita Javi, vamos a estar ahí en Mostazal y Curico, Chile. No sé si se pronuncia así, Curico, Curicó. No sé si se ve muy bonito así. Pero bueno, ahí para que estén pendientes de nuestras redes. Y también quería comentar. Ah, bueno, después de eso vamos a agarrar una semanita de vacaciones. No sé qué vamos a hacer del podcast en esta semana de vacaciones que vamos a tener. Pero bueno, muchísimas gracias a toda la gente que se ha estado al pendiente de cada uno de los podcasts que estamos subiendo. Y pues bueno, yo creo que ya vámonos a comer. Ya andamos algo cansadones. Y pues bueno, la próxima semana nos vemos. Suscríbanse, denle like, compartan, compartan, compartan. Y nos vemos pronto. Saludos. Saludos, Chile. Les seguimos recordando que vamos a amarla a los dos. Visítala, disfrútala. ¡Gracias!